hola amigos por aquí estamos en otro vídeo hoy vamos a vamos a hacer este vídeo aquí con mi hermano chuchi tocando la batería que él va a estar aquí tocando con nosotros él va a estar practicando las canciones aquí se va a poner pilas sino pilas si no se pone pila lo vamos a poner pilas nosotros nada no se crean nos vamos a poder ensayar todos también el chuma que vamos a dejar la batería armada para ensayar este mañana nos llega el sonido ya para empezar a ensayar y pues hasta dylan ahorita el hijo de chuchi se va a poner a tocar y vamos a ponernos ensayar poco a poco tololoche bajo juan se va a poner a echarle al bajo también todo el rato va a tocar soltar el teléfono ya un ratito porque ya no le paran los mensajes ni a chuma y a ponernos a ensayar a poner las percusiones ahí todo ese rollo porque hace falta la práctica vamos a ver qué puede hacer vamos a ver qué puede hacer esas manos vamos a ver qué puede hacer esas manos algo así en penaltis o no me acuerdo en penaltis ahora te lo acercas ahorita acá para que se vean echarle unos ritmitos estos no son pais artistes pero echarle es una cumbia una cumbia una cumbia una cumbia rapidita de los rápidos hey 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 vamos acá ok a ver ahora la calmadita hoy empieza la bicicleta me cambiaste porque ahí va o sea ahí te va, poniéndose a ensayar bien machín chuchi, ya la trae pero poniéndose además es que lo que pasa es que con la batería aquí aquí la batería sola pues obvio que faltan los instrumentos y todo ya van a escuchar ustedes en las primeras tocadas pero poniéndose a ensayar más, todos nos vamos a vamos a remangar, bueno yo no me voy a poner a ensayar tanto porque ya aprendí lo que aprendí y pues gracias a Dios mi escuela que fue la, mi escuela fue los restaurantes y las cantinas, ahí aprendí lo poco que sé y yo creo que no se ocupa mucho, no se ocupa ser buenísimo, se ocupa ser responsable se ocupa estudiar, ensayar y pues más que nada ¿cómo se dice? disciplina disciplina y todo ese rollo no sé qué quiere decir disciplina pero se ocupa ser responsable disciplina es que se hace disciplinado así le decían a un amigo de allá disciplinado ya me piqué aquí, me pico un sacud ya me piqué disciplinado era porque ok échale, échale Pam pam pam, pam pam pam, a ver que Y en eso no está conectado a nada Nomás así, sin micrófonos, sin nada Ay, ya me pellizqué, capaz que ya me pellizqué Otro, otro regimiento, ¿qué vamos a ir? Otro regimiento que puedas, este, eh, ejecutar Echar, como, a ver, te digo A ver, te digo, a ver, lo que puedas, poquito, lo más el No le hace, lo más de un poquito que pueda Si puede, si puede, el chichileide, si puede Acércate, aquí Para que metan, a meta Venga, toque, toque, میntele Tócale Acércalo Echale Tócale Agárrale todos los chuches Tócale ¿Cómo toca tu papá? ¿Cómo toca tu papá? Tócale papá ¿No te gusta? Tócale A ver Yo te ayudo Tócale 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 Toca allí Toca allí Dane un poco Tócale Tócale No quiere tocar Ahora no quiere Dila Si le gusta No, no toca, no lo mira Es que te quedas viendo No lo mire, no lo mire Lo estás viendo tú Vamos a tocar la guitarra a ver Mira Dila 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 Eso, acércatelo ahí Hey, tócale Tócale Báil Eso, acércate Eso, acércate Eso, acércate Me llama Dila Báil Tócale Báil Tócale Una, dos, tres Vámonos Échale Tócale Eso Quiere pegarle el pedal Puede ser con la pata Pero no alcanzo Vámonos Una, dos, tres Échale ritmo Tócale primo Eh, eh No, no, no 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 Otro músico Seguro va a ser músico igual que a tu papá Dile a tu papá que le toque Dile Dile a tu papá Tócale tú Yo? Tócale Ahora a tu papá A ver chuma Chúchete pa allá volto Tócale Dila Vamos Chucha Chucha, que toque a tu papá A ver chucha un pedazo de cumbia Vámonos Cumbia Yeah Échale ritmo Trimo Otro músico seguro Pues ahora va a estar tocando la batería y chuma también Chuma también Chuma también va a estar tocando la batería Yo no sé Un pedazo de cumbia o lo que sea Dice chuma yo no sé porque no se puede ensayar pero ya se va a poner ensayar todo el mundo Ya se va a poner ensayar todo el mundo Y ahora a tu Tócale Lili Tócale Lili ¡Vámonos! Que sigue Échale Cuéntale tres Una, dos, tres y empezamos a tocar, ok, ahora vean veanlo vamos, a la una una, dos, tres, toquelo vean echa el ritmo listo, eso es aquí así descanso a abrir eso, eso aquí 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 Adilash tú pégale a Pato nosotros aquí nos vamos a practicar vamos a dejar la batería ya armada ahora a la tarde nos llega el sonido mañana ya lo tenemos bien armadito para ponernos a ensayar bien ensayadito Valto, Valto, vente, toma toma, ven Valto, Valto toma la mascota, ahí anda todo sucio vámonos vámonos, vente ya les falta un baño anda bien sucia ah, nos miramos en otro video nosotros vamos a seguir aquí practicando ensayando un ratito para seguir nosotros acá para ponernos bien pilas a trabajar porque ocupamos echarle todas las ganas se viene la tocada de este viernes que nos vemos allá en ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el lugar? siempre se me olvida este viernes donde vamos a cantar bueno, este viernes nos vemos en Paso Robles Mariscos, ¿qué? ahí, fíjate en tu Facebook, fíjate ah bueno, yo me fijo meramente vamos a estar en Paso Robles este viernes ¿cómo le doy? para que vayan a mirarnos se llama Mariscos la Piedad ahí vamos a estar en Paso Robles este viernes, ¿ok? y el sábado en una quinceñera que es una quinceñera que ya tenemos desde hace tiempo y lamentablemente pues no puedo cancelar esa fecha así que tenemos que ir a tocar a cumplir nuestro trabajo y pues ya a echarle ganas porque se vienen muchos eventos en bailes nos vemos en Washington la semana del 26, 27 a ver, por allá vamos a estar en Yakima, Washington toda la gente de Yakima allá vamos a estar la semana del 24, 25, 26 allá en Washington y nos vemos el día 4 también en Marlos Nightclub de Fresno y nos vemos también este 29 este 29 también en Hollister por allá vamos a estar en un evento que va a ser de muchas bandas que ese evento va a ser... a ver... se viene mucho trabajo ay, ay, ay ¿dónde va a ser? ok, ese evento va a ser en... ese evento va a ser en... ¿dónde está la dirección? menores de 10 años entran gratis aquí dice el flyer no tiene la... la dirección... o sea, aquí está es... Volado Park Airline en Pinos, California así se llama Pinos, California ahí va a haber... como nueve bandas este 29 de Agosto ahí le vamos a estar poniendo información viene mucho trabajo, ok? así que... cuídense mucho, los miramos en otro video y pues... hasta donde ellos quieran yo voy a seguir haciendo mi trabajo aunque... aunque ellos no estén aunque ellos algún día se vayan yo tengo que seguir trabajando y mientras ellos estén aquí también pues vamos a seguirle para adelante y yo voy a seguir apoyándolos y ellos que me apoyen a mí cuídense mucho, los miramos en otro video chao